¿Cómo podemos ayudar a prevenir la COVID-19? ¿Sabes cuál es la respuesta? ¡Nosotros somos la respuesta! Porque el futuro está en nuestras manos. Caminando con las manos limpias. Y aunque nos reunimos para lograr grandes cosas, es momento de distanciarnos para otras mejores. Porque tú, ellos, nosotros, somos la respuesta. ¿Te unes? No bajemos la cuartía ante la COVID-19.